¡Adiós! 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 Estoy convencido que tarde o temprano en este ánimo de todo llegará ¡Adiós! Estoy convencido que tarde o temprano en este ánimo de todo llegará ¿A quién le digo, sírveme comida? ¿A quién le digo, tráigame la toalla? ¿A quién le digo, sírveme comida? ¿A quién le digo, tráigame la toalla? Que me da un beso cuando esté de partida, a quien encuentre el coste de la casa ¡El Chacho! ¡Oye, Alessandro! ¡Abo, Chacho! ¡El Chacho! ¡Abo, Chacho! ¡El hombre de la carretera, hombre! ¡Qué gracias! ¡Abo, Chirú! ¡Qué lindo le tocó, Iván! ¡Qué bello le cantoño! ¡Y este es el pase que le gusta a Miguel Quintero Jr! De Cañagüate para Colombia ¡Adiós! 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 ¡Adiós!